Pero tenemos un análisis muy especial, así que os lo voy a poner y luego hablamos de él. Vamos a verlo. En este fragmento vamos a comprobar cómo un draft bastante superior para teamfight puede afectar a una partida que a priori está bastante igualada. Como podéis ver, en las composiciones hay frontline tanto en el top como en el support. Orn, Sion, Braum y Alistar son personajes que buscan tanto el engage como al mismo tiempo actuar de frontline para que los carries puedan hacer el máximo daño posible. Nos encontramos en el minuto 16 y el oro está bastante igualado en ambos lados. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se hace una teamfight. En este momento Mickey X va a ser capaz de encontrar la decisión sobre Yizuke en el momento en el que este se acerca a la torre para poder contestar la oleada. Este es uno de los mismos premiums para Misfits. Si esto quiere ser capaz de, te puede ganar la partida. En este momento Misfits tiene muchísima ventaja. A pesar de que Sion se encuentra alejado del resto de miembros, junto con las cadenas de corrupción deberían ser capaces de matar a Ryze y poder jasear y matar al resto de miembros de Vitality. Pero aquí es donde campeones como Braum y Orn, que aportan no solamente Peel, pero engage sobre campeones tan sensibles como son Kindred, Lulu y Varus, son capaces de hacer que Ryze sobreviva al engage y al mismo tiempo darle la vuelta y así poder recuperar el tempo y el control de la teamfight y hacer que Misfits te haya que retroceder. A partir de que Misfits ha sufrido toda la cadena de vitality, se han esforzado a retroceder y es Sion en el que se queda encerrado, dándole así la ventaja a Vitality. Teníamos el video tutorial de Naru. Orgulloso. Has aprendido algo, Naru. Nos faltó el latigazo de informe semanal. O para empezarlo. Espero que os haya servido este video tutorial que nos ha hecho el señor Naru de una de las jugadas de la cuarta partida. Gracias, Naru. Me ha llamado Motorki y me ha dicho, oye, estamos algo chulo para esta noche y ya que vienes por primera vez te salgo, ¿no? Vamos a grabarlo. Haile y Naru no sé quién de los dos me gusta más locutándolo. Las flechas las hace bastante más rectas que Lucas Rojo, cuando hacía las rectitas él, que hostia. Lucas hacía con la tablet, creo. Esto lo hemos hecho con... Con la tablet o con el codo, no sé con qué lo hacía. Pero bueno, ha sido última hora, la verdad es que creo que ha salido bien para ser un experimento. ¿Tenemos fotos? Lo hemos hecho. ¿Testos inheritance? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Gracias por ver el video.